El amor Hace sentir Otros dolores Y con penas A vivir Entre miserias Yo te diría Mi bien Por tus amores Hasta la sangre Que hierve En mis arterias Hasta la sangre Que hierve En mis arterias El amor Hace sentir Hondros dolores Y con penas A vivir Entre miserias Yo te diría Mi bien Por tus amores Hasta la sangre Que hierve En mis arterias Hasta la sangre Que hierve Losaderos Losaderos M Ambos Losaderos